Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sierra Guarín, soy estudiante de la UNAD, Antropología, y bueno, aquí estamos en este día para compartirles una entrevista muy amena. Vamos a hablar un poco sobre la música o ritmos tradicionales que hay en el municipio de Cisneros. Para ello, nos acompaña el profesor de música aquí en Cisneros, él es Héctor León Gómez Cárdenas, el cual nos va a compartir esta información tan importante. Profe, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues atento a lo que me gusta decirte. Muchas gracias, profe. Profe, vamos a compartirle a los que nos están visualizando, ¿qué tipo de música o ritmo tradicional se maneja en Cisneros? Bueno, en Cisneros, pues desde los antepasados, trabajamos mucho con los ritmos de pasillos, bambucos, guabinas, y al paso del ferrocarril, hoy me escuchaba mucho lo que eran las tangos, milongas, ese tipo de música de ardería, pues, y carrería, como le llaman. Muy bien, ¿cuáles son esos, como esos instrumentos que se utilizan para interpretar este tipo de música? Bueno, para los ritmos como bambucos y pasillos, pues, se utiliza mucho lo que es en base de guitarra, tiple y o andola. Ya para algo más fiestero, como la música carrilera o disembrina, que le llaman, utilizaban percusión también con esas cuerdas, como eran los bambucos, los timbales, y cuídos, pues, que le dan un poquito más de volvuelo, como el storismo. ¿Cuál es la importancia o ese símbolo tan importante que puede generar esta música tradicional? Bueno, en símbolos en Cisneros o en la región, histórico. Un símbolo, pues, histórico es de hablar de una historia que solamente se veía, pues, antes con nuestros abuelos, iba pasando de generación en generación, y hasta, pues, obviamente que la familia siempre había, pues, el papá o el abuelo que tocaba la guitarra y cantaba, pues, en familia. Entonces, sí es algo más histórico, pues, como de la región y tal, como de su municipio. Bueno, hoy en día, ¿quiénes interpretan este tipo de música aquí en Cisneros? ¿Ustedes en qué momento se reúnen? ¿En qué circunstancias ustedes, pues, obviamente, practican esta música tan importante para nosotros los cisnereños? Bueno, pues, ahora se ve, pues, en los grupos ya, pues, bien conformados. Ustedes ven que hay grupos de música popular, llevan todo este tipo de letras y de ritmos, los llevan como ya, como ya a lo comercial como tal. Pero, hombre, antes se lo interpretaba mucho en la gente de las veredas. Esos eran los grupos, pues, desde las veredas que se rearmaban la parranda, pues, como tal. Entonces, alguno tocaba la guitarra empíricamente y se armaba, pues, el fulgorio, como decía, obviamente, basados, pues, en la música netamente muy, pues, como de la zona rural. Era muy de arrieros, muy de, ¿qué? Hablando de música caballera, de parranda, de diciembre, algo así. Muy bien. Profe, cuando hablamos de esta música tan importante, tan tradicional aquí en Cisneros, ¿qué significa esta música o cómo la podemos identificar con las fiestas de nuestro municipio? Bueno, pues, obviamente, tiene un significado muy importante, porque las fiestas de nuestros pueblos de Cisneros, de Río y de la Antioquenía como tal, es mostrar como esa barraquera, pues, y ese temble que tenían nuestros antepasados, obviamente, partiendo desde el campo, desde ese sentido, pues, de nosotros, que son los trapeches, la panela, el berrocarril, todo ese tipo de cosas. Para nosotros, obviamente, es un sentido histórico, tiene mucho que ver, obviamente, las fiestas hacen regular ya, pues, a esto, a Antioquenía, todo lo que lleva, pues, de lo antioqueño, con sus tradiciones, bailes, y, obviamente, pues, es una música tradicional. Qué bien, profe. Usted tiene, usted como profesor de música aquí en Cisneros, cuéntenos un poquitico de este grupo, aquí en Cisneros, donde se reúnen, cómo es la participación de los jóvenes, porque uno revivir esas tradiciones de nuestros ancestros no es fácil. Poner a escuchar a un joven hoy en día música huasca, popular, un bolero, no es cualquier cosa, porque vemos que las generaciones de hoy en día han cambiado mucho, más en los gustos musicales. Claro, obviamente, pues, nosotros tenemos un proceso, pues, obviamente, que es de música y danza, donde rescatamos todo este tipo de tradición, y no trabajamos, sino con bailes y música, obviamente, antioqueña, pasillos, bambucos, y las parrandas campesinas, y todo ese tipo de cosas. Ya en los jóvenes, obviamente, es muy duro, pues, ponerlos a escuchar ese tipo de cosas, pero uno ve que los muchachos se identifican, obviamente, con la música popular, y ve solistas, con su habla y todo, pero, sin embargo, están interpretando, obviamente, música de nuestra tierra. Vemos que en Cisneros la cultura está aumentando, crece, porque, en verdad, lo que significa cultura para los cisneros es muy importante. ¿Qué tal la participación de los jóvenes, no solo haciendo la música, sino también bailándola? Porque vemos que el baile también ha incrementado aquí, en el municipio de Cisneros. Obvio, ellos se identifican un poco, buscan un espacio, obviamente, donde invertir el tiempo libre, pero también se les dan esas bases, pues, obviamente, que nosotros, primero trabajamos con lo de la región, con lo de los municipios, para así explorar otro tipo de conocimientos, pues, otro tipo de culturas que vengan de otros pueblos. Pero, directamente, pues, los grupos de Anleto trabajamos con la música y con la tradición de acá, decímoslo como tal. Muy bien, profe. Y, para finalizar, ¿cómo podemos inculcar esta cultura, esta música tan tradicional, para que los jóvenes de hoy en día, o sea, más que la interpreten, también se adapten a ella? Porque que la escuchen y que vayan conociendo que esta cultura es muy importante, más que rescatarla, es volverla a vivir en ella. Eso, pero no hay, pues, ahora que los jóvenes no creo que escuchen mucho ese tipo de música, porque, como les decía, eso viene, pues, de generaciones familiares, donde el abuelo le enseñaba, pues, al papá, el papá ya compartía con los hijos, pues, ahora no se ve, pues, ese tipo de convivencia familia. Y no puede decir que, bueno, pues, que los muchachos escuchen ese tipo de música. Pero la idea, obviamente, es fortalecer eso, desde el conocimiento, pues, ya artístico, la historia como tal desde el municipio, y, obviamente, inculcarles a ellos de que esa es nuestra tradición y todo, sin embargo, pues, y sin abrirse, pues, más allá, y criticar, obviamente, lo que escuchen o lo que les gusta. Perfecto. Bueno, quiero recordarles a todos ustedes los que nos están visualizando, él es Héctor León Gómez Cárdenas, profesor de música en el municipio de Cineros. ¿Dónde lo ubicamos, profe? ¿Dónde dicta usted sus clases a sus jóvenes? Bueno, los procesos de nosotros se manejan más que todo en la estación de Ferrocarril, eso queda en la parte central, obviamente, en el municipio, el edificio más grande, pues, la construcción más grande histórica acá de nuestro pueblo, entonces, ahí tenemos, pues, lo que es las formaciones musicales, pues, allá, y de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no se encuentran allá. Qué bien, profe, muy agradecido por tu información. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, también los que nos estuvieron visualizando. Esto es un poco de la música o ritmos tradicionales que se interpreta, que se hace directamente aquí en el municipio de Cineros. Para mis compañeros, para el tutor que está visualizando este video, muchas gracias, y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.